Entomos 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 Junto aquí a Pablo Nadinich Franco Mitchell Franco Mitchell por favor, preséntese mejor ¿Qué tal? Mi nombre es Franco Mitchell, baterista de la banda Entomos Y junto a Dani Barrera, guitarrista Bueno, Entomos es una banda que se formó por Dani, Pablo Que no está, que está ausente, que es nuestro vocalista y yo Luego de tener unos proyectos más o menos fallidos Y tratando de buscar más experimentación Tratando de evolucionar como músicos, sobre todo eso Como que nos aburrimos de lo mismo, del rock sin sentido, quizás a veces Más que sin sentido, como cíclico, como que monótono Tratamos de romper ese esquema un poquito Y tratamos de experimentar un poquito más y así como nació ¿Y el nombre? Bueno, el nombre todo parte por una maqueta que yo hice, un demo Que se llamaba Entomos Le puse que significa insecto 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 en griego En griego, bueno Y esto es porque la sonoridad del tema parte como con una mosca Suena como con la guitarra, se emula como el sonido de una mosca o algo así Bueno, tiene una historia detrás de una vivencia que tuve en mi casa con insectos Bueno, el tema es que a Franco le mandé el tema y dijo, le gustó el nombre a Entomos, más que como para tema, como para banda y al final nos quedó gustando Lo estamos escuchando de fondo ¿Hace cuánto se formó la banda? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué intereses son los mismos? ¿Han cambiado? Bueno, la banda empezó a finales de 2004 Ya, ya Eran los dos guitarristas que Pablo, Dani y yo Y luego de eso llamamos a un bajista y se completó la banda y hemos sufrido varios cambios Ya Estuvimos un año con Rodolfo que fue nuestro primer bajista Y grabó el primer EP Claro, grabó el primer EP Luego de eso él es ingeniero en mina, entonces entenderás que entre ganar dos palos y morirte de hambre haciendo arte Bueno Bueno, él siguió su carrera profesional, digamos, y ahí conseguimos un nuevo bajista También como que creíamos que había funcionado pero parece que no tanto Él grabó el segundo disco Es un bajista por disco Un bajista A los Dead Claro Seguían cambiando de músico por disco Eso Son posicionistas Y el tema de que después de eso tuvimos como que en realidad el proceso de integrar un... Y luego integran toda la redundancia Es tan largo y requiere de tanto es que por lo mismo preferimos seguir como trio Como partimos, seguimos así pero con los bajos secuenciados O sea, nosotros tocábamos con la pista donde estaban los bajos grabados Ya Entonces nosotros podíamos hacer el show completo Eso tenía obviamente pro y contra El pro era que íbamos con más espacio en el auto Y el contra es de que también se pierde un poco el público que es bajista Sí Entonces dicen, se escucha un bajo Pero no hay bajo Hay gente moviéndose pero no hay un bajista Claro Y ahí claro, decidimos con tiempo hacer como una selección digamos Donde audicionamos un par de bajistas Audición, claro Y nos quedamos con Óscar también que nos mandamos saludos Ahora, el... Ustedes son metal progresivo pero en algún artículo especializado de música lo han conectado con un estilo, o sea, The Gent ¿Cierto? ¿Qué nos puede explicar? ¿Qué es eso? Gent es la pronunciación En verdad viene de una onomatopeya, de un sonido que hace la guitarra y es como Gent, Gent, tal cual De afinaciones graves, cuerda... Yo creo que los precursores de este estilo son Mechuga ¿Afinan en Do? Puede ser La, o 8 cuerdas, claro, Fa, Fostenido, sí, es relativo pero afinaciones bien bajas Afinación baja Y métricas irregulares ¿A de tiempo? Claro, salirse lo típico del rock o de la música en general, pop, que es 4 cuartos, 6 octavos Claro Y empezar a experimentar con métricas ya más extrañas, difíciles Es como el metal nórdico, ¿no? No, no, es más académico, por decirlo Ah, más académico Sí, es como más cabezón Se estudia, de hecho... Pero más pesado Claro, igual hay influencias de metal nórdico en cuanto al peso, a la oscuridad, en ese sentido Sueco, claro Sí, claro Ustedes estuvieron, hicieron primero el EP, el homónimo ¿Cuántos temas más o menos tenían? Era un demo de 5 temas que incluía una versión que hizo Dani de un tema de Violeta Parra Ya Que la transformamos totalmente en el Gavilán Donde lo hicimos totalmente instrumental y le sacamos una semicolchea Y lo transformamos también con afinaciones más graves y del tiempo Pues es 5 temas, sí ¿Cómo ven aquí el metal progresivo? ¿Hay espacio? ¿Hay lugares donde tocar? Es como... Yo creo que está creciendo, se está formando una escena En cuanto a sonido, también están saliendo bandas con sonido ya alcanzando el nivel de los gringos, de los europeos Sí Eso es súper bien, porque puede que haya bandas buenas, pero si suenan mal no tiene sentido Sobre todo el progresivo, que tiene que sonar impecable Exacto, el progresivo tiene que entenderse todo Y los ingenieros y con la tecnología y la información que hay en estos tiempos Creo que ha ido avanzando harto la escena chilena Desde el punto de vista negativo, yo creo que lo que falta es armar una escena en cuanto a público Que se hagan tocatas y que haya asistencia completa de los locales Donde haya un movimiento... una escena rica por decirlo El rock y todo, pareciera que fuera más bien selectivo, ¿no? Es como difícil, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es tan selectivo? Es como el jazz que de repente solamente con escenarios pequeños, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es posible el progresivo masificarlo? No, aquí por lo menos Claro, lo que pasa es que en el metal en general siempre nació en esto del underground Siempre nació desde los bares, en realidad nunca se ha pensado como una música masiva Si nosotros quisiéramos hacer música masiva, quizá no nos resultaría también Tampoco digamos que es fácil, pero tiene otro trabajo Y realmente hay mucha gente que le gusta el metal, que son muy melómanos también Entonces cuando ya escucharon todos los discos de Metallica, todos los discos de Slayer buscan un nuevo horizonte y ahí es donde llegan a esto del progresivo también El técnico Claro, el técnico Y como bien decía Dani, o sea, va creciendo, de poquito la gente va aumentando Por ejemplo, nosotros tocamos el fin de semana pasado en el bar Oxido y se repletó con 200 personas Buenísimo Bar de René Ah, es verdad, un clásico Claro, un clásico Pero se están abriendo puertas, están saliendo nuevos artistas Y como bien decía Dani, las producciones están mejorando muchísimo Entonces hay hambre por perfeccionarse Cuéntenos, ¿qué tiene Disidencia? Disidencia, yo creo que el cambio más importante que tuvo desde el EP hasta el EP Es la inclusión de voces ¿Verdad? Porque el EP es instrumental Y nos dimos cuenta que nos faltaba algo Y el tema de poder expresar algo, no solamente con sonido, sino que con una temática Entonces, al Pablo, el guitarrista, le dijimos, prueba hacer gritos Gritar encima de la música que estamos haciendo y nos gustó Y el tema de tocar en vivo también, se nota la diferencia del recibimiento del público Es muy diferente tocar un show instrumental, que es como ir a ver un concierto de jazz Que cuando hay un frontman que le está cantando un mensaje Y tiene algo que decir Y más si lo está gritando con una energía y una euforia Se nota que la gente reacciona a esa potencia Ahí se ponen a saltar, a evitar, eso es como la esencia del metal Y si una persona lo quisiera escuchar, me imagino que también han aprovechado las distintas plataformas digitales que existen en la actualidad Claro, de todos lados, de hecho, en Spotify pueden encontrarlo en DJ ¿Y cómo lo buscan? Entomus, así de simple Por eso es una palabra no muy común, entonces, se busca entomus y se aparece el estilo lavanda No aparecen otras cosas relacionadas Es una Metal Kill of Aniquilation Y te salen 30 bandas de... Esto no, no hay otra banda de eso ¿Pero están todas las redes sociales? Sí, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Digital, iTunes, SoundCloud El tema de los espacios Los espacios que están dados desde agentes públicos o de la cultura también Porque pareciera que el Estado no conoce otros estilos que no sean... El folclore Pero, ¿cómo ven ustedes los espacios que se están dando? Por ejemplo, ahora hay un montón de centros culturales Como el GAM o Matukan Asien ¿Cómo ven ahí el espacio? Incluso también, ampliando un poco la pregunta El espacio que tienen para las bandas nacionales en, por ejemplo, Radio Grandes como Radio Futuro ¿Es muy difícil entrar a esos espacios? O sea, parte muy grande del contacto ¿Para qué lo vamos a maquillar? ¿No te busca la Radio Futuro? No, claro ¿Quieren sonar? ¿Vamos a hablar con nuestro amigo? No, vamos con el punto vanguardia Bueno, sí, ahí, muéstrenle el disco, por favor, chiquillos No, de hecho, claro, no es tan simple como tú manda un mail Mira, acá está mi disco en MP3, por favor escúchalo y ponlo en tu radio No es tan así Y antes existía La Payola también Que La Payola consistía en que tú le pagabas a la radio para que ella tocara tu música Bueno, los invitamos a todos, chiquillos, a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Youtube, Spotify Busquen nuestra música, abran un poquito la mente también y atrévanse a quitar esa rabia Si el metal para eso sirve, para quitar la rabia, para desestresarse Después de un concierto metal ustedes van a quedar unas mariposas flotando, chiquillos, te lo aseguro